Hola, bienvenidos a la parte 2 de si los Transformers y SNK eran un mismo universo, empecemos, el primer contacto fue cuando extinguieron a los dinosaurios. En la prehistora, un grupo de primes fueron a la tierra, tenían la costumbre de destruir soles para tener energía, pero su regla era no destruir soles cuyo sistema solar tenga vida, y como el planeta tierra no tenía vida, no lo destruyeron, pero The Fallen se negaba a eso, y los primes lo sacrificaron para detenerlo, perdiendo la matrix también en un punto una nave Transformers E. Estrella en la luna en la que viajaba Sentinel Prime con finales de teletransportación. Los pilares los tienen los decépticos para traer Kybertron a la luna y usar a los humanos como esclavos. No destruirían el Muro María en ese momento, Eren promete que matara a los titanes, mientras eso, Grisa le robaría el poder a los reis y se lo daría a su hijo, entre tanto, decépticos que han llegado a las murallas se infiltran como objetos en el Muro Xina recolectando información manegualmente y mediante escuchas, llegando a la conclusión de que se han llevado la coordenada así que se pusieron a destruirlo todo, en las murallas tras su furia, creyendo que los autobots les han superado. Sin saberlo destruyen la muralla Xina, de la que salen los titanes colosales, las personas huían, la policía miltear central intentaba hacerles daño pero sus espadas no tenían efecto, cuando los colosales caminan. Los decépticos quedan sin saber qué hacer, el colosal agarra al decéptico en quien apunta de balazos hace que lo suelte, y así al ver a todos esos titanes no tienen idea de qué hacer así que solo se retiran volando los titanes estaban destruyendo todo con su caminar. Bumblebee ve en el cielo los decépticos volar, y Bumblebee decide ayudar a las personas, ya que los colosales no le harían nada al por ser de metal. Bumblebee dispara en la nuca siendo que en ese tiempo leyó que el punto débil de un titán es su nuca, así que disparaba por dentro de su boca, tomó tiempo y entre esas Bumblebee se golpea y pierde su memoria, seguido de eso, se habría perdido todo el poder de la monarquía, además que se descubrió su secreto de que las murallas estaban hechas de titanes, y los religiosos se murieron. Bumblebee perdido es encontrado por el cuerpo de... Los extraterrestres vienen a la tierra, y vienen por lo único que se encuentra en ella. Nosotros y nuestras habilidades. Léete el cómic Columna Metallica Kids Comics, te lo dejo aquí abajo en la descripción, y comenta. Gracias. Exploración, quienes al principio pensaron que era un vehículo extraño, pero luego de ver que tiene vida experimentaron con él. Viendo que pasó eso, los guerreros volverían a Marley para decirle que se rompió el muro más pequeño, sin control y algo lo salvo. Eso sí, serían castigados por lo que le pasó a Marcel. Los decépticos volviendo de las murallas, se habrían infiltrado en Marley, y llegando a datos de donde estaba Megatron, pero nada de la chispa suprema, así que los decépticos hacen un ataque a la base de Marley que retuvia a Megatron, donde de casualidad también estaba la... Chispa suprema liberan a Megatron. El objetivo es usar la chispa suprema para saber la ubicación de la matriz que activara la máquina que convierte soles en energía, así que una vez que Megatron está libre y con la chispa de su lado llaman al caído, el caúl al llegar usa el cubo para saber la coordenada de la máquina y de la matrix pero por no ser dignos, la matriz se deshacería y se volvería a polvo, frustrándose por aquel evento después del ataque a los Tiber tomaron medidas para cazar cualquiera de esas criaturas Transformers, rastreando la actividad que recién les dije en la frontera. Con Medio Oriente. Al saber que el fundador fue robado, prestaron más atención en combatirlos que en tomar la isla, cuestión de prioridades, enviando a los guerreros a la frontera, donde se topa con Megatron, Starscreen, el caído y el Transformer satélite, cuales se enfrentan a los guerreros y evidentemente lo vencen pero no los matan sino que se van, los Decepticons entonces piensan en otro plan, van en buen plan a la nación de Marley y a la capital prometiendo que les ayudaran a bancar tecnológicamente y que olvidaran que tuvieron secuestrado a su líder mucho tiempo si a cambio les fabrican una nave espacial, lo cual los Marley accedió a regañadientes, así creando el programa espacial, el objetivo fue para los Decepticos crear una nave con la que llegaron a la luna. Despertar a Sentinel Prime con la chispa y activar los pilares para transportar Kibertron a la tierra mientras que en las murallas con el gobierno monárquico acabado tuvieron algo así como el Renacimiento, trataron mejor a Bumblebee, B.E. Fallo a Optimus y otros Autobots, contaron su historia y después de ayudar a las murallas exterminando a los titanes se van a Marley donde son. Embosados. Kibertron llegaría a la tierra, Quintesa rastrearía el cetro, llegando a lo profundo de la tierra, usando a los poderes titán como catalizador, acaban con la vida en la yterra y comienza la nueva era dorada de Kibertron, fin. Gracias por ver el video hasta el final, si les ha gustado les invito a que se suscriban si ya no lo han hecho, y si quieren disfrutar de unos buenos memes o contactar conmigo, pues les dejo aquí en la descripción en el enlace a mi página de Facebook, a BiblioPelicomic, donde estoy muy activo. O puedes seguirme en Dailymotion como Biblio Sin Filtros o BiblioPelicomic Recopilaciones, donde subo los videos con una semana de anticipación, esto evidentemente porque YouTube tarda una semana en revisar la numetización. Ah, y también, si no tienes Facebook, no, tampoco da Dailymotion, y quieres la oportunidad de hablar directamente conmigo, puedes hacerlo a través de Discord, lo dejo en la descripción. Y te dejo por aquí otros videos que te podrían interesar. Bien, adiós.